...comidas por curir, la cena con Ritia, ¿cómo te sentís? En más, en más, espérate tantito y vamos a verlo y ahorita nos contestan. Yo lo que ya te quería conocer. Me parece porque también estás guapo. ¿Qué más me cuentas? No sé. ¿Qué no sabes? Es que, mira, no me te voy a decir que yo así no soy, yo soy más, pero ahorita como que... Pero creo que pena. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se siente? Padre. Padre. ¿Cuántos chavitos no quisieran estar en mi lugar? Ya voy a aprovecharlo demasiado.